Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos. Sí comencé diferente. ¿Por qué? Bueno, porque estoy desayunando, pero es que hoy te voy a enseñar algunas técnicas para buscar trabajo y conseguir un buen empleo en la República Dominicana. Las técnicas son muy sencillas. La primera, no hables más de lo que te preguntan. Y por favor, quédate hasta el final del video, que tenemos un anuncio, mira, de rechupete. Y también vas a ver muchos up and down, back and forward. El video va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Si eres extranjero te va a interesar mucho porque precisamente con mi nuevo carnet de trabajador temporero pude conseguir o apliqué a varias empresas importantes y me dieron el empleo. Así que acompáñame. Ah, pero primero, mira, acompáñame que es. Estoy comiendo una arepita. Esta arepa está buenísima. Por cierto, los colombianos dicen que la arepa es colombiana y los venezolanos dicen que es venezolana. Aquí en República Dominicana también hay una arepa que es diferente. Pero bueno, de eso no es el blog de hoy. El blog de hoy es sobre conseguir trabajo o un empleo en la República Dominicana. Bueno, y como te estaba diciendo, una de las cosas que quiero hacer o que pienso que se podía hacer. Por cierto, viste como estamos cambiando todo el cuarto, ¿no? Aquí está la computadora como te dice que está dañada. Estoy trabajando en una computadora nueva. He dejado un poco de utilizar todo lo que es el fondo verde. Y estoy haciendo, como ves, videos un poco más dinámicos. Aprovecho entonces esto para decirte que por favor te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¿Ok? También sígueme en mis redes sociales. Estamos colgando contenido todos los días en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y a partir del próximo lunes, si quieres saber de verdad, verdad, cómo grabar videos sin necesidad de una cámara, sin necesidad de gastar dinero. Si quieres montar un canal de YouTube, entra en Patreon.com y allí te voy a dar un curso completo de cómo montar un canal de YouTube desde cero hasta montarlo en la red y llegarlo a monetizar. Así que entra en www.patreon.com y vas a tener contenido exclusivo. Pero muchos de ustedes me estarán diciendo que por qué yo estoy buscando trabajo, si en muchos de mis podcasts yo he dicho que trabajar es cambiar tiempo por dinero y todo ese tipo de cosas. Es verdad, trabajar es cambiar tiempo por dinero, emplearse. Sin embargo, ustedes se acuerdan el video donde yo buscaba trabajo en los call centers y no me lo daba. Te lo voy a dejar por aquí arriba. ¿Te acuerdas? Tres call centers. Bueno, resulta que apliqué a un call center caballo. Un call center de los buenos. No puedo decir el nombre, no lo puedo decir. Y con mi permiso de trabajo, ellos inmediatamente me llamaron por teléfono y me dijeron, puedo aplicar. Han sido una gente muy seria. Se ha llevado el proceso completo. Tienes que hablar inglés perfectamente. Si no hablas inglés, no trates de buscar empleo en call centers serios. Sé sincero siempre y una cosa que aprendí y que la estoy aplicando. Lo que no es importante decir, es muy importante no decirlo. Solamente di lo que te pregunte. No des más detalles. Porque si das más detalles, la puedes arruinar. Bueno, si quieres trabajar en cualquier empresa, además. Entonces, el carnecito de venezolano, de trabajador temporero, te sirve para tres cosas fundamentales. Puedes trabajar en empresas ya rankeadas. Seguridad social. O sea, a la TSS. Pagar a la TSS. Y que te compres un seguro. Y entre otras cosas, esa es una de las cosas por las cuales actualmente un empleo está muy bien. Si quieres también hacer crédito en la República Dominicana, por ejemplo, en el año de yo, tenemos la meta de en seis meses, un año, comprarnos un carro. Y en seis meses, un año, comprarnos un financiero. Pues ya meternos en el financiamiento de un apartamento. Y para eso necesitas un registro de que necesitas un trabajo fijo. Esas son cosas que todavía el sistema financiero aquí en la República Dominicana no está, no todavía no hay esa cultura de que, bueno, yo soy youtuber y yo gano dos mil dólares mensuales. Ojalá todavía no vamos a eso. Dependo de ti, por favor, comparte el video. Compártelo. Para que, por favor, de verdad, de verdad, si podamos llegar a dos mil dólares. Pero eso de que no estás en un empleo fijo, que no tienes una empresa que te garantice o que te dé 15 y 30 un ingreso, eso también es una de las cosas malas que hay, o negativas, no malas, negativas, que hay aquí en la República Dominicana, sobre todo si eres extranjero, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Estoy consiguiendo trabajo. Ya vamos a comenzar pronto con esos, con el entrenamiento y estamos haciendo otro negocio, ¿no? Porque eso es una de las cosas que voy a hacer. No voy a dejar de hacer el negocio, no voy a dejar de subir contenido. Ah, por cierto, estoy haciendo un pollo. Mira, me te quedan, no estoy haciendo el almuerzo. Acompáñame, vamos. Bueno, y en medio de tanta cosa, ahí está, mamá en estéreo, miren, ahí está mamá en estéreo, esa que usted ve allí, esa que usted ve allí, del pantalón rosado, está armando unas bolsas que venden por un negocio y yo haciendo un pollito, miren, que por cierto, este pollo que yo compré es el que más me gusta. Yo no sé si se nos mencioné. No le voy a poner la marca, pero lo que me gusta es que ahí dice, miren, dice ahí un kilo. Es decir, que tiene dos libras, 25, dice que te venden a 128 la libra. Y bueno, hoy estoy haciendo un pollo, te voy a dar, luego te daré el secreto. Mira. Vamos a adobar el pollo. Mantequilla para cocinar. Ajo. Pimienta. Y curry. Hay que tener cuidado con el curry para que no te confundas con la canela. ¿Te imaginas ponerle curry y canela? Bueno, hice en otra parte, pero yo no lo hago. Y miren, estoy calentando el pollito. ¿Cómo? ¿Cómo? Y seguimos conversando. ¿Sí? Bueno, ya terminé de comer. Vamos a seguir hablando. Bueno, pero ya va, que hace mucho calor. Miren, hace unos calores ya va. Bueno, y ahora vas a escuchar el zumbido del abanico, no del ventilador, como le decimos en Venezuela. Aunque mi tío, el hermano, mi tío, el que venía antes de mi papá, le decía abanico también. Pero en mi casa me enseñaron a llamar a esos negros ventiladores. Bueno. Las ventajas, entonces, como te estaba diciendo, pude conseguir el trabajo, es decir, se confirma lo que ya me habían dicho, que no hay ningún problema, ningún tipo de impedimento para trabajar. Entras, la ventaja de ser trabajador temporero, de estar como trabajador temporero, que digamos que es el primer escalón dentro de la regularidad. No hablemos de legalidad, porque hay dos cosas diferentes. Si entras con pasaporte, con todos tus papeles, entras por un puerto o por un aeropuerto, entras a República Dominicana, estás regular. Y si te pasas el tiempo, estás irregular. Aquí está el video donde te explicamos con la gente de la ONU lo de la regularidad e irregularidad. Te lo voy a dar aquí. Entonces, el primer escalafón, digamos que es trabajador temporero. Ese carnet de trabajador temporero me rechazaron en varios call center. He ido a los tres últimos trabajos, me han dicho que sí. Como te dije, ¿cuál es la ventaja si estás buscando empleo? La primera ventaja, TSS. La segunda ventaja, Al ponerte en el TSS, ya te asignan una empresa de seguros y vas a tener tu seguro personal. Y tercero, que bueno, que estás trabajando y ya puedes abrir cuentas en cualquier parte, porque aunque necesitas pasaporte para abrir tu cuenta, ya el estatus de legalidad, eso dice que tú estás legal, o sea, estás regular en este país. Y al estar regular con eso puedes cambiar dólares, puedes hacer transacciones, puedes montar empresas. Inclusive aquí te voy a dejar también un video de cómo yo monté mi empresa. Puedes entrar en una cooperativa, ahí decimos todo, puedes entrar en una cooperativa todo, todo lo que tú necesitas para de verdad, verdad, pasarla bien y establecerte aquí en la República Dominicana. Yo sé que en varios podcasts y en varios en vivos, en varios lives que he tenido, he sido como menospreciado el empleo. No es que no menosprecio, es que de verdad eso de cambiar tiempo por dinero y utilizarlo como forma de vida y pasarte 30 años de tu vida cambiando tiempo por dinero no es muy conveniente porque el único, el único recurso que tiene el hombre que se va y no vuelve más nunca es el tiempo. Tú siempre vas a conseguir más dinero, pero no puedes conseguir más tiempo. ¿Qué te recomiendo yo? Por ejemplo, si tú tienes un negocio, te metiste en un problema, te salió un, te salió mal un negocio y bueno, búscate un trabajo adicional y trabaja horas extras en ese trabajo adicional, ahorra el 10% de lo que, de lo que agarres y ponte un plan y después vas construyendo y vas sacando otra vez a flote tu negocio. Como yo les dije, como mi esposa y yo necesitamos comprarnos un carro y mi esposa y yo queremos comprarnos un apartamento y ya quedarnos aquí en la República Dominicana, pues, tener un empleo con una empresa rankeada, una empresa que tiene nombre, eso te ayuda mucho a la hora de lidiar con los bancos. Ah, ¿y mi café? Ah, aquí está el café. Por cierto, me gusta mucho la tacita, no es que le esté haciendo publicidad a Café Santo Domingo, aunque si la gente de Café Santo Domingo quiere publicitarme, pues me publiciten. Bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿Qué te han parecido los blogs como los que estamos haciendo? Tipo historias, contando historias. Por cierto, mira, ese pollo me quedó exquisito. Hasta a mi mujer, que no le gusta comer pollo, se lo comió hasta la niñita. Mira, mira como yo dejé el plato, mira. Comiendo con cuchara. Bueno. Cosa que he retomado aquí en la República Dominicana. Bueno, si te gustó el video, déjalo aquí abajo, en los comentarios. Por favor, suscríbete al canal, si no te has suscrito, te invito, si quieres, únete al canal, donde tenemos contenido exclusivo. Y si quieres aprender video, edición de videos, sencilla, nada básico. Cómo montar un canal de YouTube solamente con un celular, unos audífonos y más nada. Tenemos un curso básico de cómo iniciar un canal de YouTube en mi cuenta de patreon.com. slash elvillaz1024, además de otras cosas que tenemos allí. Ese es el nuevo lanzamiento que tenemos en patreon.com. Si quieres también, luego vamos a poner cómo tomar fotos, cómo hacer videos, cómo hacer un blog, cómo contar historias en redes sociales, cómo saber leer estadísticas, todo lo que tiene que ver con redes sociales, lo vamos a hacer a través de www.patreon.com. Por favor, es muy importante que compartas el video y que me digas si te gusta este formato que estamos haciendo. Y yo como siempre me despido, hasta un próximo video. Listo, se acabó el juego. Chao, goodbye, adiós.